Bueno señores y señoras, a nuestras espaldas tenemos el escenario donde se va a presentar una gran personalidad. ¿De quién estamos hablando Ingrid? Así es Guevara, hoy se va a presentar aquí en el Domo de la Feria, en la FENAFRE 2012, Lupillo Rivera, uno de los señores de señores. Oye, de los esperados, a pesar de que lo anunciaron con poquitos días de anticipación, pero te fijas que ya va llegando la gente, se espera pues un lleno total, el ambiente, el 100 Ingrid. Así es, ya aquí la gente está en el Domo de la Feria, muy tempranito, para estar en primer lugar es los fans. Así que no se despeguen, seguimos con más en la FENAFRE 2012. Blanca Calderón. Blanca, oye Blanca, ¿desde a qué hora estás aquí en el Domo? Uh, desde las 6, 7. ¿Y por qué estás temprano ya entusiasmada por ver al señor Lupillo Rivera? Claro. A ver, platícanos, ¿qué esperas tú de esta presentación de Lupillo Rivera? Pues que, que de todo, que se vea chido, que cante de lo mejor. Ahorita que se lo tuvieras enfrente en estos momentos a Lupillo, así enfrente tú y yo, ¿qué le harías, qué le dirías? Ah, pues que, eso no se dice. No, es que nada más se lo puedo decir a él. Bueno, nos encontramos aquí con... Federico Hernández. ¿Y usted qué espera de esta gran presentación de Lupillo? Ah, pues algo bueno, buenas canciones. Y bueno, ya, ¿sí le gusta o no le gusta a Lupillo? No, las canciones sí. A ver, aviéntese una. No, eh. Pues muchas sorpresas. Fíjense el entusiasmo de Yaneth, me encanta, está súper animada, no puede ni hablar. Oye, ¿desde qué hora llegaste aquí al domo? A las 7. A las 7. ¿Y por qué tan temprano, Yaneth? ¿Tantas ganas tienes de ver a Lupillo? Sí. ¿Qué canciones sabes de Lupillo? Pues muchas. A ver, dime una. Eric, Carlos, Daniel. Y bueno, ¿por qué tan temprano, amigos? ¿Son muy fans de Lupillo Rivera? Sí, hay que ganar lugar. ¿Y qué canciones se saben o qué? Pues todas. Todas. A ver, écheme un pedacito de una. A ver, acá tenemos el cantante. A ver, él se va a aventar una. No, no se crea. No. No, la va a cantar nuestro amigo. No, 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 no. Solo una, amigo. No, no, está bien, está bien, ya, ya. Me voy a llorar. Al destierro de los olvidados, donde se pierden los seres más despreciados. Que borracho he de morir. Bueno, amigo, ¿cómo se la está pasando aquí en el concierto de Lupillo Rivera? Bien. Bien. ¿Y cuáles canciones se espera que cante Lupillo? Todas. ¿Todas? ¿Como cuáles? ¡Sobras! ¿Cómo se la están pasando el día de hoy en la Fenafre? Acá está la cámara. A ver, ven para acá, amiga. Voltea, voltea. A ver, acá tenemos a... Diga su nombre, ¿no sea Chivie? Pues es Alazar. ¿Y tú cómo te llamas? Yaqui. A ver, el día de hoy vienen acompañados, vienen en familia a disfrutar del bonito ambiente de Lupillo Rivera, ¿verdad? Sí, así es. Oye, ¿a ti te gusta la música de Lupillo Rivera? Sí, pero yo pensaba que iba a venir el Chapo. Ándale. No, amiga. Pensaba que era el Chapo, ¿no? Yo venía a ver a este, a este Lizalde. No. Pues hasta ahorita me estoy dando cuenta. Bueno, te aseguramos que desde hoy vas a ser fanática 100% de Lupillo Rivera. Es... No. Miren, a ver, camarita. ¿Va a venir Lupillo Rivera, sí o no? No, no. Nada más Lupillo sí, el Chapo no. Pues vamos a estar trabajando por acá, por toda la República Mexicana. Tenemos varias fechas allá en Estados Unidos. Estamos entrando a un reality ahí en Estados Unidos que apenas va a abrirse, así que ahí, para que estén atentos. Gracias, fue un placer a vuestra saludada. Bueno, Ingrid, no hay fecha que no se llegue ni hora que no se cumpla. En estos momentos va a subir el escenario nada más y nada menos que Lupillo Rivera. ¿Cómo ves? Mira, ve la gente cómo está. Bien emocionada porque salga Lupillo Rivera en vivo y todos oigan. No, ya se mueren por Lupillo Rivera. Toda la gente contenta, corriendo sus canciones, emocionados. Vemos que el lomo tiene lleno total, Ingrid. Lleno total. Vemos que el lomo tiene lleno total, Ingrid. Como se la están pasando en el concierto de Lupillo, amigos? Está súper, está el uno, está suave. ¿Y qué canción vinieron a escuchar? La de... Nadie me puede ver en tu casa, todo el tiempo en tu expresión Dicen que llamar con la pena, para menos el monstruo Yo siempre te he querido de ver No sé si tú sabes lo que es eso, pero tu familia es de malo Siempre me me ocurre en tu expresión Pero que tal si me rompo para llamarte conmigo Te llevo lejos y lejos para perderte contigo Pero yo no te quiero hacer nadie Quiero dejarme mi filigosa, pero tu familia es de malo Nunca te dejarán ser mi esposa, pero te dan Si me compro para llamarte conmigo Te llevo lejos y lejos para perderte aquí en presidio contigo Q Before Nunca te dejaré en tu casa, todo el tiempo en tu expresión Y yo siempre lo digo la pena No te quería hacer nadie Nadie me puede ver en tu casa, todo el tiempo en tu expresión Dicen que llamar con la pena, para menos el favorito contigo. No voy pa' encontrarme pa' pedir Yo como poco, pero mucho me seguí A mí la linda de borrar, yo me disgusta Me estaba matando, eso sí, pero me gusta Ya no caen los macarros, ya no están en los árboles Una parte sin el colección, me voy a emborrachar Pues ya me duchaba, no lo busco para nada Ya no vengo de negrito, me voy a emborrachar Y me voy a emborrar, yo me voy a emborrachar A mí la linda de la alcool y el coñonesa Cuando canto más hicieron, ya no va a cesar Hay cuantos saben, mis malgastos en la vida Yo no los quiero, nada más por la herida Ya no caen los macarros, ya no están en los árboles Una parte sin el colección, yo voy a emborrachar Ya no le voy a emborrachar No lo busco para la cruda Pero de corrida rico y me la haré con el pan ¡Ah, ah, ah, ah! Y bueno Ingrid, hemos llegado al final de este gran concierto de Lupillo Rivera Fíjate que muy buen ambiente que hizo, ¿verdad? Sí, muy buen ambiente aquí, toda la gente muy adolorida de todo Grite y grite por Lupillo Rivera y bueno, en esta FENAPRE 2012 estuvo de lo mejor con Lupillo Rivera Así es, tuvimos de todo público dolidos, tocó norteñas, bandas de las viejitas, las nuevas, sus nuevos éxitos, todo estuvo muy bien esperamos que ya en casita se la hayan pasado muy bien y los que nos acompañaron el día de hoy igual, mi nombre es Guevara y mi nombre es Ingrid Sánchez Seguimos aquí en la FENAPRE 2012